Oye, ¿está grabando? Yo sé Ya Pero voy a hacer la intro Vale Necesito solo una introducción ¿No crees? Sí, sí, lo creo Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Sé que ha pasado muchísimo tiempo y siempre les digo eso Y es porque sí, es verdad, sí ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que grabé un video Como ven ahí abajo en el título tenemos un invitado muy, muy, muy especial Ya que él se ofreció voluntariamente a que yo haga este video Y aquí tenemos a mi invitado Aquí tenemos a mi mochito, mi chocho Que se va a dejar maquillar Preséntate, ¿qué quieres decir? Ella me obligó, me está obligando Es mentira, es mentira, yo tengo los mensajes No, no es cierto Yo tengo los mensajes No es cierto Yo los puedo publicar Ignotizaste virtualmente y aquí estoy Ah, ya te querraste No, no, no Ya te acordaste No, eso fue lo que tú me dijiste Contamos la historia No, porque no hay historia Por medio ¿Hay historia? A ver, ¿cuál es la historia? Según tú Conta tu versión Ah, mi versión Sí Y vuestro los mensajes Ah, no sé, si tú quieres enseñar lo que escribimos Porque estoy seguro que no hay solamente ese mensaje ahí Bueno, pues él me dijo que si yo adivinaba cuál iba a ser mi regalo Él me iba a dar una sorpresa Y la sorpresa fue maquillando al novio Esa es mi diversión, ¿se llaman cordial? Sí, sí Bueno, entonces empezamos el video Empecemos Decidimos a quién vamos a maquillar A quién vamos a intentar replicar No juro que me va a salir igual Pero va a ser esta de aquí Ya debe salirte igual Haré mi mejor esfuerzo para que salga igual ¿Nunca te he maquillado en tu vida? Bueno, quizás una vez sí Porque yo me acuerdo que me mostraste en una foto que estabas maquillado ¿De gato? ¿De gato? No Entonces no viste la foto No soy experta en esto Pero lo primero que tienes que hacer Es despeinar las cejas Si el sentido es ahí Lo peinas al contrario Por lo regular se hacen entre unas dos y tres capas Hay que esperar que las cejas se sequen La goma de las cejas Pues hubo una época en la cual yo me depilaba las cejas ¿Te depilabas las cejas? Claro que sí ¿Sí? Sí Y siempre pensaba que me iban a quedar mal a un lado Te lo juro Y era con esta cuchilla y te estaba como que Y me decía En un movimiento en falso me quito un pelo y se dio un huecazo ¿Te adivinas qué? ¿Te pasó? No, nunca pasó Pero tuve ese miedo Y aquí está Se ve chistoso, ¿no? Quiero verme, te lo juro No puedes hasta el final Usar un primer ¿Me vas a poner postizas? Sí, sí, sí Yo creo que las puedes hacer con mis pestañas naturales ¿No crees? No ¿Son largas? No ¿No son los huesitos de mi traje? No Carabas Ahora Siguiendo con este maquillaje increíble que voy a hacer Aquí tengo bastantes tonos que yo considero que sí se parecen bastante Entonces primero voy a pasar con un tono de transición Que supondré que va a ser este Luego voy a continuar con este de acá Y luego veré qué hago Porque esto está complicadito ¿Estaría bien si te digo que eras la primera en andar en esa zona? Me has desvirgado ya Sí, es verdad Te desvirgué Verás que este video puede ver la señora Mónica Señora Mónica, escúchalo a su hijo Hola No, no lo va a ver ¿Cómo sabes? Porque no sabe que tienes canal de YouTube Eso es lo que tú crees ¿Es periodista? Sí, pero Puede ser ¿Es periodista? Sí, puede ser No, no creo No, madre Hola, mami Saludala Hola, mami Hola, señora Mónica Le voy a poner este color en el centro de los párpados Ya que en la foto no alcanzo a ver qué es lo que tiene Así que le voy a poner este Y también le voy a poner un poco de café Este café de acá Para hacerle un poco de profundidad luego Ahora lo que voy a hacer es tratar de replicar unas cejas No estoy segura de que me vaya a salir bien Pero ahí vamos ¿No? Vamos ahí Uy, me quedó mucho mejor esta cejita Yo sí, también asunto así Eso que no lo estás viendo No, es que uno siente cuando está bien Lo siguiente que voy a hacer es el delineado Este delineador que lo voy a tratar de poner Esperemos que no me mueva mucho el ojo Y ya está Va a oscurecerte bastante Porque tú no tienes ese hueso O tuya justa Incluso cuando quieres que se te vean unos pómulos grandes Se pone bastante bronzer aquí abajo ¿Qué tipo de piel utilizas en las brochas para maquillar? ¿Sintéticos? Hay unos que son sintéticos y otros que es animal ¿Y qué animal gusta? Creo que son las nutrias o las nutrias para la pestaña, no acuerdo Pero ya la mayoría están sacando sintéticos Y este es el resultado final de mi maquillaje Tratando de asimilar el que hizo Farrah Moon Aquí les voy a poner la imagen en algún lado de la pantalla Ahora lo que quiero es que vean su reacción ¿Estás preparada? Dale ¿Psicológicamente preparada? No, pero dale ¿Qué es chucha, brudas? ¿Qué es más padre? Oye, ¿sí pareces mujer? Oye, ¿hasta dónde he llegado por el amor de Dios? Oye, ¿sí pareces mujer? No jodas Oye, te quedas súper bien No, güey Está mucho mejor que el mío No, güey No No Oye, wow Ya, ahora ságanme Si les gustó el video dale like Si no te gustó el video igual dale like Si te encantó el video dale like Compártelo, compártelo con tus amigos, tus amigas No lo comparte No lo comparte No lo comparte No lo comparte, por favor Tal vez en un próximo video nosotras encontremos nuestra historia de cómo nos conocimos que es una historia muy divertida Claro que sí Muy divertida Él contará su versión y yo contaré mi versión Sí Y bueno, creo que eso es todo Así que nos despedimos Bye Bye Saluda A ver, guiño el ojo